Bueno chicos, bueno, entonces vamos a iniciar. Nos quedamos en la segunda gráfica. Primero, vamos a ver si es que es inyectiva, perdón, si es función primero. Vamos a ver, ¿cómo identificamos en el plano cartesiano para saber si es función? A ver, ¿quién se acuerda? Trazando una línea en vertical. Trazando una línea vertical, ¿qué más? Si solo trazo un punto, si es función. Traza más de dos puntos, ¿cuántos puntos trazó? Uno, si es función. Si es función, déjenme borrar este de aquí, ya lo hicimos allá. Vamos a borrar este de aquí. Entonces, si es función, correcto, excelente. Si es función. Ahora vamos a identificar si es que es una función inyectiva o no. ¿Cómo sabemos si es una función inyectiva? Trazando una línea horizontal. Trazando una línea horizontal. ¿Qué pasa ahí? Sobre. Si choca también. Si choca una vez, es inyectiva. Correcto, ¿no? Si tiene un solo corte, o como dice el compañero, lo choca una vez, si es inyectiva. Vamos a hacer una línea entonces. Entonces, ¿cuántos puntos cortó? En uno, ¿no es cierto? Entonces, si es inyectiva. Ahora, ¿cómo sabemos si es sobreyectiva? Sobreyectiva es cuando abarca todo lo de la... No, abarca todo el eje de las X. Cuando abarca todo el eje de las Y. Eje de las Y. Eje de las Y. Ya, nos fijamos en el eje de las Y, correcto. Y entonces, ¿será sobreyectiva? Sí. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque abarca todo. Todas las Y. Abarca todo, pues son infinitos en ambos lados. Estamos viendo que sigue yendo para abajo y sigue yendo para abajo. Claro, y sigue yendo para arriba. Entonces, abarca todo nuestro eje. Entonces, sí es sobreyectiva. ¿Será biyectiva? Si es inyectiva y es sobreyectiva, es biyectiva. Sí, porque es inyectiva y es sobreyectiva. Cuando es inyectiva y es sobreyectiva, como dice el compañero, es biyectiva, correcto, correcto. Excelente. Ahora vamos al dominio. ¿Cómo vamos con ese dominio? Para identificar el dominio, nos fijamos en el eje de las X. El dominio es menos infinito. Menos infinito. Más infinito. Más infinito. Más infinito. Entre paréntesis. Entre paréntesis. Menos infinito. Entre paréntesis. Entre paréntesis. Más infinito. Más infinito. Más infinito. Ya está. Listo. El recorrido. Sería lo mismo. Igualito, igualito. Lo mismo. Lo mismo. Lo infinito y más infinito. Como si es subyectivo, pues el recorrido significa que son todos los reales, ¿no? Cuando tenemos menos infinito a más infinito, significa que son todos los números reales. ¿Cuáles son los números reales? Pregunta de examen. Uno. Dos. Uno, dos. ¿Qué más? Solo un dios. Son todos los números. Todos los números. Hermano, todos los números que vemos son números reales. ¿Y los imaginarios o no hay imaginarios? ¿Y los imaginarios no los podemos ver? Sí se los puede ver. Ah. Se los representa como una I. Ya se los representa como una I. ¿Qué más? Ya se los representa como una I. ¿Y qué significa la I? Uy, eso es la pregunta de examen. ¿Cómo, cómo, cómo, qué dijo, hermano? ¿Qué es, hermano? No lo escuché. Ya puse la respuesta a mi pregunta. Entonces, vamos al siguiente plano cartesiano. Hermano, una pregunta. No está mal ese recorrido. No va de infinito positivo a infinito negativo. Siempre vamos del menor al mayor. Siempre vamos de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Ahora, si tú lo pones al revés, va a dar lo mismo, ¿no? Igual siguen siendo todos los reales. Pero lo recomendable es siempre poner desde el número menor al mayor. No digo que esté mal lo que me estás diciendo. Es lo recomendable. Siempre poner de menor al mayor. Para que se vea un poquito más organizado, ¿no? Listo, listo, chicos. Pasemos al siguiente plano cartesiano. ¿Será función? Función. Sí. ¿Por qué? Porque solo corta un punto. Si es una línea vertical, solo corta un punto. Si es función, listo. Parece que en esto ya están listos. Vamos ahora a... Mejor que hagamos repaso de los números imaginarios. Inyectiva. ¿Será inyectiva? Sí. Si es inyectiva. Sobre inyectiva. No es sobre inyectiva porque no... No es sobre inyectiva. No abarca todas las Y. No abarca todas las Y. ¿Qué más? Inyectiva. No, no es. No es porque no cumple las dos funciones. Inyectiva. No es porque no es sobre inyectiva, ¿no es cierto? Vamos a ponerle una sola negación. Doble negación se hace afirmativa. ¿Qué más? El dominio. El dominio sería este... Dos... Dos... Dos a infinito. Dos a infinito. Menos tres. Seguros. Dos menos tres. No, profe. Dos punto y coma infinito. Dos a infinito. Sí, sí, sí. Dos punto y coma... Seguros. Menos. Menos infinito. Menos infinito. No, no. Menos infinito, profe. Ahí. Déjenme ver. ¿Por qué menos infinito? Estamos viendo el eje de las X. Estás yéndote para allá. Eso, correcto. Como dice el joven Elías. Elías, sí, Elías. Tenemos que fijarnos en el eje de las X. La gráfica solamente lo tomo para ver de dónde a dónde va, de dónde parte, a dónde llega. Ah, me pongo el eje de las X. ¿De dónde está partiendo? Desde menos dos. Dos. ¿Hasta dónde está avanzando? Vemos que tiene una flecha. Hasta infinito. Entonces, está yendo hacia... Es al infinito, profe. Me había olvidado de eso. Menos dos más infinito. Menos dos hacia infinito. Hacia infinito. Ahí sigue. Pero de menos dos sería... Mano, una pregunta. Ajá, ¿porque lo contiene? Ajá, porque está pintadito. Ajá. La parte del dos. Muy bien, muy bien. Era para ver si estaban despiertos. No, profe. ¿Por qué? Porque está el punto pintado. Y como está el punto pintado, significa que incluye, lo contiene, como dice el compañero. Listo. Ahora vamos por el recorrido. ¿En cuál sería? Ah, dos. Sería dos infinitos. Menos infinito. Ahora sí. Menos infinito a dos, hermano. En corchete, hermano. En corchete. En corchete. En corchete. En corchete. Y es simplemente dos. Ah. Solo el dos lleva corchete. Ajá, profe. En corchete lleva paréntesis. Me fijo en cuál. En el eje de las ye. En el eje de las ye. Voy desde el negativo hacia arriba. Pero igual, profe, no sería dos. Sería infinito. Menos dos porque está yendo para abajo. Desde menos infinito, perdón. Ah, ya. Son infinitos. Tienen que darle un dos, una de fusionadas. Ahora parece un cacabar. Sube, sube. ¿Hasta dónde? Hasta el dos. Dos. El infinito siempre, siempre se lo pone con paréntesis. Y bueno, el dos que es. Pero lo estamos representando, como usted dice, desde el lado menor. Claro. Está bien. Si algunos me dijeron, profe, dos hasta menos infinito, también puede ser. No digo que esté mal. Pero lo recomendable es desde el menor hacia el mayor. Listo, chicos. Levanten la mano, copien si están copiando. Aunque las gráficas tienen que haber estado ya listas desde ayer. Mientras tanto, déjenme ver otra pregunta de examen. Pregunta de examen. Hermano, repasemos lo que es esto de los números imaginarios. Los números imaginarios solamente les mandé de tarea. ¿Qué eran? ¿Cuáles eran los números imaginarios? Todavía me acuerdo que esa fue la primera tarea. Yo no. Para que vean que yo sí sé que les mando de tareas. De eso sí me acuerdo que era una tarea. Pero ya no me acuerdo que más hablamos aparte de lo que le dije. No, solo les mandé a investigar. Porque como hablamos de los números reales, dije, si existen números reales, existirán números imaginarios. Investíguenlo. Y no les revisé porque pregunté en clase. Lo que me habían hecho era hecho un copia y pega de internet. Me dije, es la manera y cómo no deben hacer una tarea. No creo. Escribirlo con sus propias palabras. Y si no entendimos nada de lo que decía. Y busquen otra parte. La cuestión es eso, buscar hasta que yo entienda. No. Muchas tareas. Si era la primera tarea. No más ahí no tenían ni tarea. Sí había, pero no como ahorita que no nos dejan ni dormir. Pregunta examen. Cambio de base de logaritmo. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la propiedad? Listo, falta uno nomás que termine de copiar. Listo, han copiado todos. Listo, vamos a ver otro tema. Recuerden, chicos, mañana esos puntos de extra que tengan. Ahora, me los envían al Telegram. Si no me envía, se queda sin el punto extra y sin opciones a reclamar el próximo parcial. A ver, decía yo. Tengo el logaritmo de base 4 de X. Y. Bien, así voy a poner de X, Y. Yo quiero que ese logaritmo esté en base 10. ¿Cómo quedaría? Logaritmos, tema de examen. No nos acordamos, listo. ¿Qué hacemos nosotros? Eso es cambio de base, esa es la propiedad. Como vamos a cambiar la base, nosotros vamos a hacer una división. Ponemos logaritmo arriba, logaritmo abajo. Y la base en la que queremos cambiar. Voy a poner de color rojo, porque de todos modos ya sabemos que, igual si sobreentiende que es base 10 cuando no ponemos, ¿no? Hasta hay alguna duda, ¿qué hice? Solamente puse una raya de fracción y pongo la base a la que yo quiero cambiar. Si quiero la base 10, pongo base 10. Si quiero base 5, pongo base 5. Si quiero base A, pongo base A. ¿Y para qué hacer eso? Para cambiar la base. Aquí está en base 4. Voy a cambiar la base a base 10. ¿Para qué hacemos eso? Ya vamos a hacer un ejercicio con eso. Entonces, entonces, vamos ahí. ¿Qué hago? El que está abajo, lo pongo abajo. Y el que está arriba, lo pongo arriba. Y ya está mi cambio de base. Fácil, ¿no? Hemos cambiado de base. La pregunta viene aquí. ¿Para qué sirve eso? ¿En qué se usa eso? ¿Para qué sirve eso? Porque ¿qué tal si en un ejercicio digo, a ver chicos, sáquenme el logaritmo de base 5, que es igual a 7? Sáquenme, le digo, este, la respuesta de eso. Y usted no sabe cómo. ¿Cómo saca? Ah, entonces dice, voy a usar la calculadora. Y dice, entonces, en la calculadora existe la base 10. Pongo logaritmo de base 10, y logaritmo de base 10, y pongo 5. Y ahí yo ya puedo usar la calculadora. Y si usted se fija, su calculadora científica sí tiene para encontrar el logaritmo de base 10 de 7 y logaritmo base 10 de 5. Pero logaritmo con base 5 no tiene, pues. De ahí usted ya puede encontrar. Obviamente es un ejemplo, ¿no? Porque yo se dice, ah, profe, pero ¿qué tal si yo pongo la base 5? Y, este, el exponente es ¿cuánto? Perdón. 7. No, no, perdón, el resultado es 7. Entonces, ¿qué yo tengo aquí? X. Imagínese, peor todavía, aquí no sé cuánto me va a salir. No, no puede ser. En cambio, ahí usted va, acá va la calculadora y dice, ay, ya, esa es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguien ya lo sacó? No, no entender, y tampoco sé cómo se usa eso en la calculadora que digo. ¿Cómo saben usar la calculadora? Yo nunca uso calculadora. Vamos a ver si hay calculadora científica en online. ¿Cómo se usa la calculadora? Para enseñarles a usar la calculadora científica. Ahora, científica online. Casio dice, ve, y hasta Casio dice. Casio para usar. Boom, le deja usar solo dos veces y le dice, compre por favor la calculadora. Me parece solamente el logaritmo. Aquí está. Entonces, vamos. No sé si, no sé si estará. Si ven, aquí tiene el logaritmo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Obviamente, ya tenemos aquí logaritmo. Ponemos logaritmo de base 10 de 7. Dividido para el logaritmo de base 10 de 5. Y entonces, ponemos el igual y ya sabemos cuál es el resultado. Calcular, dice. Me queda 1.2. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que tenemos en pantalla, en la pizarra? ¿Por qué? Ah, ya como está en base 2. Digo que no. Ya puedo calcular. También, si tenemos base 5, ¿cómo le hace? Y aquí teníamos base 5, pues. Aquí teníamos base 5. Le cambia base 10. Le cambia base 3. Ah, ya, siempre va a ser base 10. Siempre va a ser base 10. Claro, en la calculadora existe o base 10 o logaritmo natural. El que aparece LN significa logaritmo natural. Entonces, el resultado sería 1.2. Así es, mi estimado. Está bien. Vamos a ver otra pregunta de examen. ¿Qué propiedad es esta? ¿Qué propiedad es esta? Raíz de una potencia. Raíz de una potencia. Raíz de una potencia. Correcto. Excelente. Muy bien. ¿Qué propiedad es esta? Propiedad es, chicos. Eso tiene que saberse como su nombre. Raíz de una fracción. Un nombre. Raíz de. Raíz de. Siguiente. Raíz de una división, como dice la compañera, de un cociente. Cociente. Cociente es lo mismo que decir dividir, ¿no? Ah, no me acuerdo qué es cociente. Digo raíz de una división. Oh, bueno. Fracción también. Raíz de una fracción. Perfecto. ¿Cómo quedaría entonces cuando tengo raíz de un cociente? Cociente. Veamos la raíz. La raíz de A y la raíz de B. Para A y para D. Exacto. Raíz de B, correcto. Perfecto. Vamos, otro tema. ¿Cómo quedaría esta sección? ¿Cómo quedaría esta sección? Y dos en paréntesis. Y dos en paréntesis. Y dos en paréntesis. Excelente. Muy bien. Vamos a ver otro tema. Déjenme ver por aquí. Tengo el tema. Tema de examen. Tema de examen. Obviamente, igualación, sustitución, reducción. Ya, otro tema dice un número impar. Expréselo en notación algebraica. Un número impar. Ahí los quiero ver. Número impar. Un número. Tres. Tres dice por ahí. Un número tres. Expréselo en notación algebraica. X. Uno. X. Ah, expresión. Tres X. Tres X. También, tres X o X. Que son impar. Dos X. Dos X. Impar. O un número impar Simplemente X ¿Y si yo digo que X vale 8? ¿Es impar? No Entonces, si yo digo Un número impar Si pongo X Y si pongo 1X ¿No es lo mismo? Es lo mismo Esta es la respuesta, chicos 2X más 1 Porque si yo tengo un número Entero Y multiplico por 2 Se me hace par Y si yo le sumo 1 Se me hace impar Por ejemplo Pienso en un número El número 5 2 por 5 10 Más 1 10 Más 1 11 11 ¿Se hizo o no se hizo impar? Pueden poner 2X más 1 O 2X menos 1 Hermano Y si X Dígame No, mejor no Estaba pensando otra cosa Ahí se priega Ahora digo Ahora digo 2 números Pares Consecutivos ¿A qué hora se acaba la obra? A veces X X más X más 2 Y X más 3 X más 2 Y X más 3 ¿No? 2 2 Números Pares Consecutivos A ver 2X más 2 Menos 4X Menos 1 2X más 2 2X más 2 2X más 2 Y 2X más 4 Lo que dice el joven Elías está bien Pero Lo más práctico Hubiera sido El primer número Es 2X Y el segundo El número Es 2X más 2 Ah ya Así Claro Porque el primer Número par Va a ser 2X Claro Ya ahí Tenemos un número par Ah Fíjate también Estaba diciendo O sea Solo dije 2X más 2 Pues sí Todos empezaron Con 2X más 2 Y el otro Dijo 2X más 4 No digo Que esté mal Está bien Igual les va a salir Un número par Listo Vamos a ver Si yo digo Tres veces Un número Más 5 3X más 5 3X más 5 3X más 5 Correcto Excelente 3 veces Un número Más 5 Perfecto O también O también Podría ser 3 3 veces X 3 Es que si tienes 3 veces X Más 5 X más X Más X 3X 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 Sí O sea Está correcto Sería lo mismo Sería lo mismo Pero más largo Por decirlo así Ajá Claro Está bien No digo que esté mal Está bien Son dos métodos Son dos métodos De que podría estar escrito Un número Disminuido 3 veces Más 4 ¿Cómo dijo hermano? Menos X Menos X O menos 3X Más 4 Un número Disminuido 3 veces Más 4 X Menos 3 Más 4 X Menos 3 Menos 3X Más 4 Sí Creo que X Menos 3X Menos 4 3X Menos 4 No pues Si pongo 3X Estoy sumando 3 veces la X Menos 3X Más 4 4 menos X X Sobre 3 Más 4 Excelente X sobre 3 Más 4 Ay esta cosa me confunde X sobre 3 Más 4 Cuando dice 3 veces Sumado El mismo número Es multiplicado Cuando dice Disminuido Es dividido Correcto Disminuido